Siempre sube lo que no hay que hacer Desmitiendo que iba a fracasar Nadie me mostró dónde empezar Nadie dijo en quién debía confiar Encerrado en la banalidad Aceptando dónde caminar Rezas llantos y un recuerdo que Aunque quieras dejará de estar Respirar desde la orilla del pasado Donde tú me dejé sin temor y naufragar Aguardando que amanezcas en mis brazos nuevamente Voy rezando despertar Despertar Habitando entre tu piel y el mar Salpicado por ese amar de ayer En solitario sin disimular Te ves sonriendo entre tu antes y el después Esas puertas que no han de ceder Es tu brujo que la hace caer El misterio en tus propias que Aunque intenten No las puedo vencer Respirar desde la orilla del pasado De tu vencer Sin temor y sin temor y naufragar Aguardando que amanezcas en mis brazos nuevamente Voy rezando despertar Aguardando que amanezcas en mis brazos nuevamente Aguardando que amanezcas en mis brazos nuevamente Asílife Sonido 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 Gracias por ver el video.